Sexta pelea de la noche Con más de 2.000 personas en las graderías y con la presencia del presidente de la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, Formudepi, alcalde Mauricio Sore Maquiavelo, finalizó el 12º Campeonato Internacional de Boxeo de la Integración. Durante la ceremonia de premiación, el jefe comunal resaltó el nivel de este evento y como tras él, se refleja el objetivo de Iquique de ser puerto y capital de la integración de Sudamérica. Siempre hemos llevado esa bandera adelante, es parte del trabajo de la integración cultural, deportiva, de toda la macro región, que los países que ahora nos visitan y están con sus deportistas. Va más allá del intercambio solamente deportivo, de un intercambio a nivel de países, de pueblos. Es bastante lindo, ojalá que los demás países también puedan copiar y puedan hacer este tipo de eventos y podamos asistir. Este es un lindo deporte, que normalmente lo vemos, alguna persona lo vemos muy malo, que los chicos le sacan la mura aquí arriba y luego no se dan cuenta que después de esto, allá en el hotel, que estamos todos juntos, todos somos hermanos, ¿no? Muy agradecida, conocer al alcalde también y nada, muy bueno, no tengo palabras para decirlo. Me parece bien, ¿no?, el tema de unir a diferentes países para poder disputar, ¿no?, esta vez el tema internacional y la pelea internacional que se hubo, ¿no? No es común, es algo hermoso para los pugilistas, ¿no?, para nosotros, porque no se hacen muchas veladas en otros países, ¿no? Y algo así, con entrada libre, al aire libre, con todo este público y con el apoyo que brinda el municipio de Iquique, acá, ¿no?, es algo no muy común y espero que los otros países lo tengan en cuenta. Iquique hace esto, es muy lindo, la verdad. El campeonato, organizado por la Municipalidad de Iquique a través de la Cormudepi, vivió sus cinco jornadas en la playa más linda de Chile, pues fue el escenario ideal para este gran espectáculo deportivo, el que fue gratuito y abierto al público que durante la última jornada presenció la premiación de los tres primeros lugares en las categorías 52, 56, 57 damas, 64, 69, 81, 91 y sobre 91 kilos. El boxeo es una tradición de Iquique, hay que seguirla potenciando y con esto damos un espacio más para que los chicos que se preparan durante el año... Ojalá que más adelante los demás municipios también puedan unirse y empezar a copiar este lindo ejemplo y puedan empezar a hacer eventos también en otros municipios. Muy contento, muy feliz por estar aquí en Chile en representación de mi país y felicitarlo a los organizadores acá, al señor alcalde y aquí a toda la gente que ha venido a visitar y a ver el hermoso torneo que se está realizando aquí en la playa. La verdad que como nos visionan a nosotros, espectacular, de primera. El trato, en primer lugar, la gente muy simpática, nos han brindado todo prácticamente, no nos ha faltado nada y el apoyo que le ha brindado al deporte, porque es al deporte, saca muchos gurises de la calle, le da oportunidad a gurises a integrarse al deporte y a todo, la verdad que me alegra mucho por Iquique. Esa combinación de factores, sumado a la política deportiva del gobierno comunal, permitió que se registraran más de 10.000 personas durante los cinco días de competencia, que reunió a los mejores exponentes de nuestro país y atletas provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. Gracias. 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 Gracias.